Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Disfruto ver. Kerem Bursin y Andersel renuevan el amor. Hoy, el tiroteo continúa en la isla de Kekova. Kerem, quien se dirigió a sí mismo para ver las bellezas de la naturaleza después de este tiroteo, fue visto en una heladería. Quiero compartir con ustedes algo que noté en estas imágenes. En primer lugar, Kerem compartió con nosotros las bellezas históricas de este lugar, pero me gustaría dar alguna información. Explorar la antigua ciudad bajo el mar era lo que todos soñábamos cuando éramos niños. Este sueño se hace realidad en la isla turca de Kekova. La isla de Kekova es una de las mayores sorpresas que nos puede dar un viaje a Turquía, sobre todo si descubrimos la costa mediterránea. La situación más simbólica a este respecto es la ciudad de Pompeya, que fue enterrada con las cenizas esparcidas por el Vesubio. En la isla de Kekova, hay un pueblo abandonado en la naturaleza. Este pueblo, llamado Sema, tuvo eco en la antigüedad debido a los terribles terremotos. Fundada en el siglo V antes de nuestra extinción, hoy aparecemos bajo el agua a un paso de la playa. En algunos puntos sus restos se hunden hasta una profundidad de 25 metros. Kerem se ve en una heladería después del tiroteo. De hecho, estas imágenes provienen de sus fans. Pero hay una mujer con gafas de sol detrás de Kerem en estas imágenes. Creo que esta mujer es Ande. Están disfrutando de las vacaciones y la primavera juntos. Por así decirlo, renuevan el amor. El rodaje del drama de Ande había comenzado, pero se interrumpió durante dos días. Creo que Ande quería estar con Kerem en esta oportunidad. También puede escribir sus comentarios en la sección de comentarios. Adiós. ¡Gracias!